Cuando estaba perdido en pecado Tu amor me rescató Me salvaste y borraste el pasado Cristo te seguiré Eras ciego y feo por gracia Ahora vivo en tu luz Me cambiaste y me diste esperanza Cristo te seguiré Te seguiré Te seguiré Tu amor me salvó de la muerte Cristo te seguiré Te seguiré Te seguiré Con tu luz brillaré para siempre Cristo te seguiré Cristo te seguiré Te voy a acompañar Creeré y confiaré en tu promesa, tú no me fallarás Por tu amor tengo vida eterna, Cristo te seguiré Viviré de victoria en victoria, danzaré en libertad Tú me llevas de gloria en gloria, Cristo te seguiré Te seguiré, te seguiré Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré Te seguiré, te seguiré Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré Te seguiré, te seguiré Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré Te seguiré, te seguiré En cuanto a tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré Te seguiré, te seguiré Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré Cristo te seguiré, Cristo te seguiré Te seguiré